Aquí está, presente y mezclando en vivo Necesito respirar, de ese aire que te rodee En mi piel quiero vivir, el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte, y otra vez poder sentir La alegría de existir Un espectáculo, solo para lacras y fresas ¡Suéltale mamagüero! Escuchas la mejor salsa, solo en Ani Music Ani Music Display La que pega duro De más y más, no pediré que te quedes Y aceptaré, que todo el viento lo lleve Cae una lágrima tuya, una mía Y estalla en un momento la lluvia Te despides y me ruegas Que pese a todo nunca te olvide Dime si ahora te vas, te vas Porque aunque voy a extrañarte Ocuparé tu lugar, mi amor Con quien acepte quedarse Dime si ahora te vas, te vas Porque me duele hasta el alma Verte en mi puerta cerrar Y no tenerte mañana No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Está mezclando Alejandro De más y más, mi corazón va contigo Dale con todo tu DJ Y aceptaré Y aceptaré Que eres mi sueño perdido El que frau Dime si ahora te vas, te vas Porque aunque voy a extrañarte Ocuparé tu lugar, mi amor Con quien acepte quedarse Dime si ahora te vas, te vas Porque me duele hasta el alma Verte en mi puerta cerrar Y no tenerte mañana Ani Music Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu mundo Y derretir Y derretir Y aun deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Ya no tú Pero tú Nunca te quedas Con tus calmados ya tu ser siempre te vas Después que azotó cada porro de tu piel Porque son ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas El arte de mezclar No es para todo el mundo Buscando una nueva esperanza por volverte a ver Alejandro Alejandro De noche me paso pensando sin saber qué hacer Tochaco Buscando tal vez una excusa para dialogar A Duo Para decirte que en verdad No te he dejado de amar José Ángel A mi familia, a mis amigos Le puedo fingir El Exquisito El Exquisito Y pueden pensar que en verdad Desde ya me olvidé Pero dentro, dentro Muy dentro, muy dentro de mí Hay algo que dice que no Y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Ni la distancia en el tiempo me ayuda Para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz, un camino Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor que se clave en el pecho Y no se puede borrar Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza Y me llega al corazón Mira a ver si ella vuelve conmigo Por favor, estoy arrepentido Háblale y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches sin estar conmigo Háblale Ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver Y dile por favor que me perdone Háblale Háblale Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Es mi dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale 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 Dile que me muero Sí Mira a ver si ella vuelve conmigo Por favor, estoy arrepentido Háblale Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver Dile por favor que me perdone Háblale Háblale Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Nuestro dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor A nombre de nuestros fieles patrocinantes Meles Mix Hasta que me olvides Voy a intentarlo Tu página minitequera No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera Producciones de Richard Goa No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera ¿No? Hasta que me olvides tanto de No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera Y voy a rodar como la gripe entra en la llovita Hasta que me olvides tanto de No sé esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil palazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Alguien mío señor Justamente por ser como eres Por eso te quiero Con tus manos pequeñas Tu forma de andar y tu pelo Con tus cejas pobladas Y ese algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero Por ser como eres Justamente por eso te amo Por eso te quiero Como sangre que corre en mis penas Por mis sentimientos Por tu forma de ser Siempre te quise Te amé y te amaré Sin creme El propietario de Ani Music Display Estraño más que nunca y no sé qué hacer Miguel Rojas No hay manera Esperto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuarto El frío de mi cuarto Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuarto Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Enseñador gráfico Héctor José Escuchas Mezclas en formato HD Con DJ Alejandro El Pochaco El Pochaco A Duocon A Duocon DJ José Ángel El Exquisito De las Mezclas Cuyo que la pasen bien Sin chocadera Sin nada Todo relajado Calle montado Si van a tomar Tomen relajado Si hagas fumarse su horora Me esfumen Se la relajado No queremos chocadera Compórtense Por favor a la altura Ya cansado estoy De pensar en ti Anime Music Y desvelarme Toda la noche Display Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Gózalo Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que muera Sin burrumbófico Y desesperado Buscando su nido A tu amor Que busca la flor Que busca la flor Que busca la flor Dame tu amor Que voy a hacer Al despertar Cada mañana Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu piel amor Que me dejaba Abre el corazón Te dejaba entrar Quiero ser de ti Sonamos preciso Sonamos preciso Duro Al inicio Y sin distorsión Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Traspasa la barrera Más allá Más allá Del cielo Y las estrellas Contra todo El roce de tu piel Borró el pasado Corazón es luz Que me ilumina Tu piel Es el vestido Que me abriga No tienes que dudar Que con el mundo entero Serás mía Tus almas juntas Hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse siempre La confianza La fe que construimos La fe que construimos No levanta Más allá No queda Y alcanza Entre a todo Contigo encuentro El único camino El roce de tu piel Me dio el motivo Seremos por amor Por amor Contra todo Contra todo ¿Qué es lo que es Garitero? ¿Qué es lo que se mueve por ahí? Mano Ani Music Juega la fue hermano Que viene con todo Suéltate la pachistán Suéltate la pachistán Deberías entender Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Antes de que pienses Lo peor No quería hacerte daño No hay razón Yo te vi como una amiga Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Yo no sé Yo no sé lo que tú entiendes Por amor Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un buen momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Debes entender Lo que pasó No fue mi intención Entre tú y yo Pasó Esa noche que nos fuimos Mi gran amor había perdido Lo que pasó Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Y al contarte mi dolor Me consolaste Con pasión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó Compréndelo Entre tú y yo Entre tú y yo Pasó Pues lo nuestro fue un impulso Sabes bien Yo fui sincero ¿Qué pasó? Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Yo te vi como a una amiga Y hoy me dices Que hoy me dices que Un amor Suscríbete al canal Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Chau 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 ¡Suscríbete!